Utilizar la macarilla, lavarse las manos y mantener una distancia segura Son algunas de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 Recuerda, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI